Hola mis queridos tecno fanáticos y tecno fanáticas, como ustedes bien saben soy un fanático de los vehículos eléctricos personales ya sean scooters, skateboards, e-bikes y en esta oportunidad tenemos algo distinto como ustedes pueden ver viene de la compañía Airtrick es un e-skate, es una patineta que yo he sido bueno en ello pero vamos a ver si es que después de varios años todavía tengo no, se quedó grabado y voy a poderlos utilizar sin ningún problema vamos a desempaquetarlo, mostrarnos a ustedes, darle las especificaciones y salir a probar vamos con el video, espero no caerme, espero no caerme la presentación me parece espectacular una de las ventajas es que no es bien pesado, estamos hablando de un kilo y medio vamos a mostraros a ustedes como viene presentado vamos a tener acá el control como ustedes pueden ver junto con el cargador de pared vamos a mostrarles por acá ya ustedes lo tienen, viene en este pequeño estuche y a la vez también vamos a tener acá una bolsa con algunos accesorios extra como por ejemplo en este caso el freno posterior y vamos a tener también algunas correas junto con el cable que se conecta ya a la corriente en sí entonces vamos a retirarlo la compañía maneja tres versiones que ahora vamos a dárselas en las especificaciones tiene un estándar, uno pro y también tiene uno ultra como ustedes pueden ver en este caso uno va a poder colocar los pies en esta área y vamos a ver de que la forma para colocarlo en los pies es muy sencilla aparentemente según la información puede tomar aproximadamente unos 5 a 10 segundos en poderlos instalar y vean ustedes la parte posterior vamos a moverla por aquí y vamos, vamos ahí está, ahora sí entonces esta es la parte en donde va a haber el soporte en el talón podríamos decir y acá tenemos ya esta banda la cual nos va a permitir poderlo ajustar y mantener el pie en posición entonces lo mismo vamos a poder hacer acá en ambos casos se incluye ahí un motor y dependiendo del modelo que ustedes decidan adquirir va a venir con diferentes especificaciones y me refiero ya a lo que es la velocidad el recorrido que nos puede dar y eso es lo que vamos a darles a ustedes a continuación para empezar, para poder colocar la patineta en los pies es bien sencillo lo único que tenemos que hacer es colocar el pie en esta base bien hacia atrás hasta que toquemos este respaldo y finalmente lo que hacemos es esta banda colocarla en el otro extremo y eso sería todo junto con la otra banda que vamos a tener en la parte frontal y ya estaría listo como dice la compañía es cuestión de segundos el poder colocarnos la patineta en los pies como también al momento de retirar esta patineta en los pies o sea que eso es un trabajo como digo de segundos ahora vamos a encontrarnos con tres opciones como dije tenemos el A1 estándar el A1 Pro y tenemos el A1 Ultra la diferencia está en el rango de distancia recorrida como también en la velocidad en el caso del A1 estándar podemos llegar a un rango máximo de 12 kilómetros y una velocidad máxima de 25 kilómetros y en el caso del A1 Pro junto con el A1 Ultra vamos a poder llegar a un rango máximo de distancia de 16 kilómetros de recorrido y una velocidad máxima de 28 kilómetros por hora en el caso del A1 Ultra va a haber un Super Upgrade Pack eso es lo que podemos ver directamente en la página web ahora dentro de las especificaciones vamos a ver de que bueno ya hemos hablado del rango ya hemos hablado de la velocidad ahora hablemos del peso como dije tiene un peso de 1.5 kilos o sea que es muy fácil de poderlos llevar por ejemplo en su mochila va a poder llevar a una persona con un máximo de peso de 100 kilogramos así que eso también es otra de las ventajas ya cuando hablamos de tallas ustedes van a tener por ejemplo en el caso de hombre una persona que su talla es entre 5 a 12 si es hombre no va a tener ningún problema utilizar esta patineta y en caso de que seas mujer estamos hablando de tallas de 6 a 12 entonces eso es más o menos para que ustedes se den una idea con respecto a el peso el peso también que puede transportar esta patineta y lo otro también es que vamos a contar con este control el cual nos va a dar la información de la batería ya sea en la patineta en cada una de ellas como también la batería del control vamos a poder visualizar los kilómetros por hora y vamos a tener cuatro modos de velocidad con las cuales vamos a poder trabajar dicho todo esto ahora viene la parte entretenida que es salir a probarlos ojalá no me caiga gracias ¡Gracias! 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 ¡Wow! Al final han podido ver que he podido utilizar los Third Fig A1 Pro que es el que yo he recibido Es un poco difícil definitivo comparado con lo que es un Scooter o un skateboard, estos patines o e-skate van a ser un poquito más difícil sobre todo acostumbrarse pero con la práctica uno va a estar aún y no va a tener ningún problema algo que quería comentarles a ustedes es lo siguiente dentro de los accesorios que va a incluir fuera del cargador como ustedes han podido ver, vamos a tener acá un juego de frenos que ustedes van a poderlos colocar en la parte frontal o en la parte posterior en este caso viene en la parte posterior nos vamos a encontrar con dos correas también en caso de que por ahí una se vaya a romper bueno tenemos acá dos extra junto con los broches para poder asegurarlo los pies y vamos a tener también acá el respaldo para el pie también se ha incluido uno de repuestos junto con los pernos como ustedes pueden apreciar y vamos a tener también el cable para poder cargar que es USB, este es micro USB mejor dicho y vamos a tener por otro lado USB tipo A para poder cargar el control pero en sí como pueden apreciar es bien completo ya para finalizar este vídeo muy sencillo el poder colocarse estos e-skates hemos visto que simplemente lo que hay que hacer es colocar el pie luego agarrar estas correas pasarlas por la zapatilla y simplemente colocarlo en el área que corresponde para de esta forma asegurarse y listo y para poderlo retirar va a ser lo mismo o sea realmente son 10 a 15 segundos o sea si era rápido en 5 segundos pero si era lento en 10 a 15 segundos lo vas a hacer entonces eso para mí es un punto ideal segundo es liviano un kilo y medio entre ambos es más ustedes lo pueden colocar en su bolsita que tenemos acá y lo colocan en su mochila y de esta forma también van a poder transportar estos e-skates entonces en ese aspecto considero que es un punto positivo comparado sobre todo con un scooter que es bien grande es pesado y va a ser difícil poderlo transportar en el caso de estos e-skates o estos patines va a ser muy sencillo ahora la experiencia de uso el control responde muy bien o sea al momento de acelerar y al momento de frenar y vamos a poder ver la velocidad junto con el modo el cual ustedes están utilizando y el nivel de batería tanto de los e-skates como también del control vamos a ver de que la velocidad máxima que puede llegar ha sido entre 3 a 15 kilómetros por hora no he querido ir más allá porque es la primera vez que los utilizo y mi primera experiencia la verdad que ha sido buena o sea al inicio ha sido un poco difícil poder balancear y ver la manera más práctica de poderlo utilizar para mí ha sido más sencillo colocar el pie con el cual por ejemplo si juegas pelota y con el que pateas lo he puesto en la parte posterior y el otro pie en la parte frontal y de esta forma he estado yo balanceándome o tratando de balancear y ha funcionado entonces va a depender de cada usuario puede ser de que para ti pueda la derecha ir en la parte posterior el pie izquierdo en la parte frontal pero es la forma como vamos a podernos balancear y si ustedes tienen los pies al mismo nivel va a ser mucho más difícil sobre todo al momento de acelerar puede ser de que se vayan hacia atrás los patines van a ir hacia adelante ustedes van para atrás y eso puede dolar entonces primero tienen que estar bien protegidos con casco en caso de que sea tu primera vez con rodilleras o coderas para que de esta forma estén protegidos al momento de utilizar estos eSkate y si tienes alguna práctica como yo que he sido bueno en lo que son patines sobre hielo en fin o esos patines con ruedas en una sola línea entonces yo creo que va a ser más fácil el poderlos utilizar entonces para mí ha sido una experiencia nueva definitivo pero de todas maneras con un poco de práctica vamos a poder ser mucho más expertos o con más confianza poder utilizar estos eSkates en cuanto a la batería en primer lugar para poder cargar estos patines vamos a tener acá la entrada para poder conectarlo en cada uno de ellos en más el cargador viene o el cable incluye dos salidas para que de esta forma podamos conectar una en cada eSkate o patineta y poder cargar cada uno de ellos lo he tenido a full tanto los patines o eSkate junto con el control he hecho el día de hoy aproximadamente un kilómetro y medio y sigue a full lo que es batería los eSkate como también del control según la información podemos hacer un promedio más o menos de 9.3 millas o 15 kilómetros de recorrido simplemente para que ustedes tengan una idea personalmente me ha gustado el producto es pequeño, liviano y fácil de poderlo transportar es un medio de transporte personal que como digo va a tomar un poco de tiempo poderse adaptar o con la práctica uno realmente va a poder utilizar estos patines o estos eSkate de una manera mucho más sencilla o sea va a tomar un poco más de tiempo que el hecho de utilizar un scooter o utilizar un skateboard creo yo que acá van a necesitar un poquito más de balance pero si lo tienen créanme que va a ser muy divertido yo voy a dejar el enlace en la descripción en caso de que ustedes deseen saber más o estén interesados en este producto si les ha gustado este video a mi me ha encantado no se olviden del dedito para arriba no se olviden de suscribirse a este canal mi nombre es José de TecnoFanatico y nos vemos en un próximo video chau